Mañana por la tarde, una visita vendrá por mí, pero no debería saber quién es. ¿Padre? ¡Maldición! ¡Qué tipo tan descarado! ¿Tomaste el collar que te dio tu madre? Si hubieras sabido que eras tú, no estaría encerrada como ratona. Yolene, por favor escúchame. No me desórdenes como si fuera tu hija. ¿Al final vienes a rescatarme? ¿Y solo por amor? Yo no tengo nada más de ti en mi corazón, ¿sabes? Porque tu sangre y mi sangre... ¿Y por qué haría tal cosa? Están conectadas. La sangre Joe Star es muy peculiar. Te sacaré pronto de aquí, Yolene. ¡Star, Protenum! ¡Salvado! Vámonos de aquí antes de que sea tarde. ¡Yolene! ¡Suscríbete! Gracias.